¿Qué es el rival de la igualdad? ¿Qué es el rival de la igualdad? Siempre fuimos en búsqueda del resultado, cuando empatamos no nos conformamos, fuimos por el tercero y bueno, después el cuarto es una consecuencia de una gran jugada, de una hermosa situación. Lo Batón nos dio frescura, no ingresó antes porque en el entretiempo se quedó masajeándose porque el día viernes no entrenó con normalidad por una molestia muscular. Y bueno, es un jugador inteligente, un jugador que le da criterio al equipo. Calcaterra lo estaba haciendo bien pero necesitábamos tener un poco más de purificación en ese sector del campo. Y creo que fue fundamental el gol de Palacios también porque nos ayudó mucho a estar más tranquilos y pensando que el partido lo teníamos que ganar sí o sí. Bueno, González jugó en una posición que no es la habitual, nosotros entendimos que había que tratar de generar espacios por el centro. Teníamos muy bien ocupadas las bandas con Martín que lo viene haciendo muy bien en muchos partidos y con Pacheco que está siendo profundo, está siendo inquietante. Entonces lo que nosotros decidimos es que ese tandem Ortiz y González nos pudieran ayudar en la recuperación con uno de los dos contenciones pero que también generara muchos espacios entre los dos centrales. Eso fue producto porque Palacios no entrenó en la semana normal, tuvo tres días de parate y bueno, yo normalmente cuando un jugador está mucho tiempo parado no me gusta exponerlo desde el inicio porque es como que le cuesta mucho entrar al partido. Pero cuando entró fue importante porque generó muchos espacios, generó muchas situaciones de gol y bueno, me parece que lo que más me gustó es la actitud de ir y la rebeldía de ir a dar vuelta el resultado.